Y cuidamos esta pasión ¿Recordás? Trabajaba en mesa de noticias Trabajaba en muchas novelas Un muchacho alto, estuvo trabajando mucho tiempo afuera Y ahora estaba viviendo O está viviendo acá En Buenos Aires, en Belgrano Lo que él cuenta, lo que él dice es que no hizo la denuncia Por esto que te digo yo ¿Ahora? Ahora, porque la vez pasada la hizo Y él sintió que no le dieron bola Que no hizo nada Así que ya tiene el alta médico Fue un médico particular El que lo atendió Pero aparentemente no fue el domingo ayer Sino que fue la semana pasada Creo, por lo que estoy leyendo Igualmente, sí Lo de la gran golpiza fue así Tenía la cara totalmente desfigurada El ojo Porque la habían pegado aparentemente con un anillo O algo Que le provocó una lesión en el ojo Bueno, llegó el momento de las elecciones en los Estados Unidos Será mañana Elecciones presidenciales Franco Rinaldi es politólogo y analista internacional ¿Cómo está Franco? Eduardo Serenellini ¿Qué tal Eduardo? Gracias por llamarme No, al contrario, Franco Al contrario Bueno, ya está Incluso ya se está votando, ¿no? Desde hace unos días Se está votando en algunos estados Desde hace ya dos semanas Ayer a la noche en el estado de la Florida En otros estados se termina hoy Y el voto masivo es mañana, ¿no? Día laborable Claro, o sea El voto en ese lugar del mundo es así Mientras vos estás haciendo tus tareas por mail O de acuerdo a como te toca en el estado Votaste y seguís tus días Exactamente Desde hace 240 años Se votó el segundo martes de noviembre cada cuatro años Y después de tantos años Llegó una elección extraña, ¿no? Con dos personajes polémicos en principio Sí, es una elección pública Vimos una campaña Creo yo totalmente distinta A lo que se vio en los últimos 30, 40 años tranquilamente Con dos candidatos Que efectivamente, como vos decís O sea, tienen una particularidad Que los homogeniza Que son los dos candidatos Con peor imagen En mucho, mucho, mucho tiempo En los Estados Unidos Y con dos figuras En muchos sentidos Antagónicas, ¿no? Una política ultra profesional Que tiene más de 30, 40 años En la vida pública En la alta política de los Estados Unidos Y un outsider Un outsider Que como el mismo Donald Trump dice Era, solía ser un insider Solía ser incluso Hasta alguien más limpiado O más vinculado A la política demócrata Y se decidió Y se decidió La realidad Por el Partido Republicano El Partido Republicano Decidió que Que podía correr Porque suponían ¿Qué es Hillary? ¿Varios millones menos? Muchísimo económico Muchísimo más económico Claro Absolutamente Lo que sucede Es que la campaña De Donald Trump Está casi íntegramente Financiada por él Sobre todo la primaria Y después En los últimos Dos meses Con ciertas Maniobras Que hizo el Partido Demócrata Para cortarle El financiamiento Por fuera De lo que era Su propio bolsillo Así que fueron Bastante exitosos En eso Y Trump Lo que se ingenió Es convertirse En un hombre Radicalizarse En su extravagancia En ser un hombre Que viviera en los medios Por sus declaraciones Por sus actos Por sus dichos Por sus formas De hacer Y de ser Y eso Le terminó siendo Una campaña Bastante Bastante Gratuita Comparativamente Con nosotros Inclusive Muchos analistas Demócratas Dicen hoy Toda la campaña Toda esta campaña Ha sido por Trump La campaña Es sobre Trump Sí señor Pero es sobre Trump Porque ahí también Él perdiendo gana Perdiendo gana Él se instaló Transgrediendo Transgrediendo Y transgrediendo Y así se instaló Interpretó un discurso De muchísimos millones De habitantes En los Estados Unidos Que interpretaron Que Que la economía Que deja el presidente Obama Es una economía Bastante anémica Que el Obama Que es efectivamente Un fracaso Que les están llegando Los aumentos De lo que van a ser Los planes del Obama Que era La mayoría de los estados Que hoy son Los estados Que van a decidir La elección Como Ohio Florida Pensilvania Michigan Etcétera Etcétera Y efectivamente Estados Unidos Se enfrenta Hace muchos años Una problemática De que pierde Frente al trabajo latino Y pierde Frente al trabajo asiático Particularmente el chino Entonces Vino un candidato Que interpretaba eso Y la verdad Que lo está haciendo Le había hecho Fenomenalmente bien Y me parece Que están todos Los caballos Alivianos Para que gane Trump Para que gane Trump Ahora Franco Contame Si son tan malos Tanto uno Como el otro Tan malos ¿Por qué están Donde están? O los otros Son peores Que ellos Bueno El caso de Hillary Clinton Pujó la estructura Partidaria Y la dinastía Clinton Ha pasado por encima Al carisma Y a la potencialidad Que expresaba Bernie Sanders Además El contendiente De Hillary Clinton Que le dio Muchísimo más trabajo Del que La propia Hillary Clinton Esperaba Nunca Quiso bajarse De la bandera De que era Un socialista Demócrata Y eso Para los Estados Unidos Espanta mucho más Que alguien diciendo Que va a construir Un muro Que va a suspender La inmigración Musulmana De países terroristas Hasta tanto tengan En claro Como vencieron a ISIS O si pueden vencer a ISIS Así que me parece Que eso Por el lado Demócrático Por el lado Republicano Bueno Donald Trump Es una figura En los Estados Unidos También Hace 30 años Donald Trump Está en Los Sopranos Está en Los Simpsons Está en cientos de series Durante 10 años Condujo un reality show Que era número uno Iba a todos los programas De los Todos estos que se llaman Los late night Como los de David Letterman Que se yo Se cansó de ir a esos programas Era un invitado Y una figura pública Al programa de Oprah Era una figura pública Muy 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 importante Me parece que utilizó Toda esa Esa característica Ese showman Como tal vez En algún punto Lo usó en su momento Ronald Reagan Te recordemos Bueno Acá se suma el dinero Pero tenía un gran manejo De cámara Cuando él Claro Y cuando le dice A sus competidores Este republicanos No se olviden Que vinieron a mí Cuando yo no estaba En política Y le conozco Todas sus miserias Yo financié Parte de sus campañas En otras elecciones Bueno Donald Trump Le pagó a Hillary Clinton Y Hillary Clinton Para que vaya a su casamiento Con Melania Trump Ah De hecho hay fotos de eso Digamos Y él lo ha dicho Incluso en alguno De los debates ¿No? Lo dijo en la escena Histórica Es en el Waldorf Cuando dijo Conozco a Hillary Clinton Conocemos con Hillary Clinton Hace un montón de años Con lo cual Me parece que eso también A él le dé una ventaja Yo hay una cosa Muy importante Anoche Domingo Casi a las Dos de la mañana Porque Estados Unidos Cambió la hora ayer Está una hora menos Que lo que estaba Hasta el sábado Casi a las dos de la mañana Hora local Fue el último acto De Donald Trump En cinco actos Que hizo ayer En Virginia Y era una cosa Eduardo Impresionante Porque lo estaban esperando Y la gente no se iba Como si fuera a tocar Madonna Era Donald Trump Bueno Cuanto más le pegan Yo esto lo vengo diciendo Hace mucho tiempo Cuanto más le pegan Por la intención fue eso Cadenas de noticias Encuestadores Etcé Cuanto más le pegan Más lo elevan Porque es su estilo Lo elevan No le hace nada No le hace daño Lo elevaron Entonces ahora Te lo vas a tener que bancar Y aparte a él No le interesaba Caerle bien a la CNN Claro O a MSNBC Sí O a la CBS O al New York Times O al Washington Post Él quería ganar votos Incluso usando La masificación Que estos medios le dieron De la gente Que está desconforme Con lo que pasa hoy En Estados Unidos Sí, sí, sí Con una creación ¿Y vos cómo lo definís A Donald Trump? Es este Algunos dicen Uh, ahí tenés Un populista Ahí tenés ¿Cómo lo definís? Porque es extraño Definirlo también ¿No? Bueno, yo creo que Como un hombre Que no viene de la política Me parece que es un hombre Que es un republicano De la costa este ¿No? Él se autodefinió Incluso como eso Y lo definió así También Larry King ¿No? El ex presentador El histórico presentador De la CNN Que dijo Que Donald Trump No era un racista Sino que era un Un republicano De la costa este El país es que Es un hombre de negocio Acostumbrado a hacer negocios En todas partes del mundo Un hombre Con una formación De economista Se formó en una Ivy League Es decir Una de las universidades Modelo En Pensilvania Que tiene una idea De la política Totalmente Distinta A la que tiene El político profesional Clásico En Estados Unidos Y probablemente La mayoría De las democracias Occidentales Me parece que es un tipo Absolutamente pragmático Y que lo que vamos a ver Si gana Trump Es un gobierno Absolutamente pragmático En donde Yo creo que incluso Muchas de las cosas No las va a hacer No Porque eso es lo que Mejor aprendió Trump Que acá había que ganar La elección Y después veo Poco lo que la gente Quería escuchar Exactamente Bueno eso sí Es fórmula De muchos Candidatos Absolutamente Pero por eso te digo Cuando lo acepta Cuando lo invita El presidente de México Hace dos meses A que vaya Y él va Está mostrando Que es lo que es Donald Trump Y se había pasado meses Dilipendiando A los mexicanos Pero el presidente Lo invitó Para tener una reunión Lo invitó a él Y lo invitó a Hillary Hillary no fue Trump fue ¿Quién ganó? Claro Está claro Digo en esa situación Donald Trump Fue La verdad que Me siento orgulloso Y lo llamo Mi amigo Al presidente de México Y ahora en el rally No deja de repente La dio vuelta La dio vuelta Es un tipo bárbaro Que él se va a llevar Bárbaro con México Ahora está diciendo Que se va a llevar Bárbaro con China Bárbaro con Japón Un abrazo grande Franco Gracias Igualmente Gracias Gracias Franco Rinaldi Politólogo El locutorio El locutorio Conexión directa A la información Generación Tras generación Menda fácil Una moda elegida Por todos Menda fácil 70 años Junto a las familias Argentinas En el locutorio El locutorio Es momento de actualizar Los datos del tiempo 20 grados La temperatura El cielo nublado La humedad 71% El viento sopla Desde el sudeste A 11 kilómetros Y la presión 1014.6 hectopascales Para lo que resta Del día Cielo nublado Con probabilidad De chaparrones Mañana Tiempo inestable Con probabilidad De chaparrones A la tarde Mínima 12 Máxima 27 El miércoles Probabilidad de lluvias Durante todo el día Mínima 18 Máxima 25 Y el jueves Cielo algo nublado Mínima 13 Máxima 25 El locutorio Información útil Cuando vos lo necesitas Reviví las mejores entrevistas En nuestro canal de YouTube Radio Latina 101.1 Transmitiendo Desde el centro